Gisela, yo soy tu hincha y siempre lo voy a hacer. ¡Esta es bruta! Y conocí a este señor. Y hubo un clic. ¡Se adoro! ¡Clausel! Una rubia de cabellos ondulados que conquistó el corazón de incomprendidas, ceñitos. Por otro lado, una guapa señorita de piel trigueña que dejaba boca abiertos a los caballeros de los 90. Gisela Balcarcel y Tula Rodríguez son dos conductoras exitosas, ambas dispuestas a traspasar aquella caja boba que también mostró lo parecido de sus vidas y a su vez sus mismos gustos en el amor. Hoy en el sexto día, conozca el archivo secreto de la reina del mediodía y de la vedette que hipnotizó a más de uno con su escultural figura y desinhibidos pasos. Sonia Mercedes Gisela Balcarcel Álvarez nació un 26 de enero de 1963 en el barrio de La Victoria. Una muchachita que nunca le tuvo miedo a la cámara, menos a los reflectores. Desde muy chica tuvo que salir adelante por ella, su familia y su hija, quien a los 17 años llegaba a su vida en medio de preocupaciones y carencias. Su talento no fue pasado por alto y después de su paso por cafeteatros y programas cómicos en el año 1987, ella debutaba por todo lo alto en el clásico y siempre recordado a lo Gisela. Muchísimas gracias Dios mío por haberme permitido realizar mi sueño, llegar a los hogares del Perú y llegar así, como es Gisela. Desde entonces la rubia se ha aferrado al tiempo, migrando de formato sin dejar de lado a las familias peruanas que siempre esperaban ver más de la conductora y sobre todo de sus invitados. Por otro lado, estaba ella. Tula Gabriela Rodríguez Quintana, nació un 2 de julio de 1977 en el barrio de Logustrino. Desde muy niña, ella se las ingeniaba para sacar adelante a sus familias. Empecé a vender toffis en el colegio. Y vendía como pan caliente porque mi hermana cocinaba, era rico su toffee. Y vendía toffee, shh, shh, toffee, eh, Rodríguez, porque a mí me da vergüenza mi nombre, ah. Gabriela, perdóname, Tula, qué roches, eh, no, no, Tula, no. Gabriela, Gabi, toffee, habla, saliendo los toffis, saliendo los toffis. Su picardía y coquetería siempre sobresalió entre centenares de muchachitas. Le gustaba bailar y sería a los 15 años que se atrevería a mostrar su talento en diminutos trajes que resaltaban su contorneada figura. Yo soy la titular. Nada, qué titular. Nada, cosa suplente que nunca será titular. Qué titular. Gracias, yo soy titular. Ella poco a poco fue construyendo su carrera. Al igual que Gisela Valcárcel, se ganaba un puesto en el corazón de los peruanos porque las carreras y vidas de ambas conductoras tienen mucho más en común. En los años 80, una rubia y ondulada Gisela deleitaba a sus fans con sus peculiares pasos en el programa más glamoroso de aquellos tiempos, la gran revista. Si ves es una escena solo para ti, haciendo trabajar la imaginación con notas musicales en mi bastón. ¿Y mi palma no se me alegra? ¿Ustedes en su casa cómo están? ¿Bien también? Me alegro. Diez años después, Tula Rodríguez toma protagonismo en la televisión usando trajes aún más diminutos, pero ella más prudente, sin afectar los oídos de sus fanáticos con su voz. Mejor que baile. Vengo, vengo, vengo de caña. Vengo, vengo, vengo de caña. A la sangre de mi perra le llevo mi inspiración. De con él tengo pradera. Una chola power, un coqueto lunar cerca a su boca, era la marca registrada de la agustiniana, que con una sonrisa acompañada de un cuerpo más tuneado, pondría en jaque los bajos instintos de los prudentes caballeros de los 90. Ambas con un corazón frágil, pero dispuesto a entregarlo todo. Allá por los 90, Gisela quedaría prendida del capitán de la U, Roberto Martínez, un muchachito muchos años menor que ella. El amor fue tan intenso que solo bastaron cinco meses para que se dieran el sí en la tan sonada boda del siglo. Amor y desigualdad a ti. Roberto, recibe tu amigo, desigualdad de mi amor y desigualdad a ti. Pero Tula Rodríguez no era esquiva a los amores de media cancha, como por ejemplo con el exfutbolista Waldir Sainz, pero el más sonado sería con aquel entonces jugador del cienciano del fútbol, Juan Chiquito Flores, allá por el 2001. Ellos iban y venían hasta que al final terminaron por ponerle un stop a esa relación tóxica. Ya ambos tomaron rumbos distintos. En 1987, la Gise era fiel a sus ceñitos. Todos los días al mediodía, gracias a solo Gisela, el programa de entretenimiento unía a la familia y daba a conocer el debut de una elocuente rubia que no tenía nada de tonta. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Aleguida! ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? Nosotros felices, emocionadísimos, pero felices, felices de ya estar entrando a sus hogares. Quiero decirte que felicito al Perú por ese gol. ¡Gracias! ¡Aleguida! ¡Villermo, Dávila y toda su galantería y toda su caballero! Un programa que duró más de cinco años y que se convirtió en el favorito de las amas de casa. Pero Tula no se quedaría atrás, dejaría las tangas para enrumbar en un nuevo reto en la televisión, ganarse a las ceñitos, siendo una reina del mediodía. ¡Y regresamos! ¡Reinas del mediodía! ¡Por Frecuencia Latina! ¡Hola, Tula! ¡Así es, Víctor! Yo sigo con la emoción de Yola y después viene ella, va a estar con nosotros, vamos a conversar de los valores, de tantas cosas que se ha perdido, así que... La Rodríguez venía empilada por el año 2004, dispuesta a adueñarse de un horario bastante difícil, tratando de que las ceñitos le hagan algún queco, dejándola entrar a sus hogares. Yo sigo con la emoción de Yola y después viene ella, va a estar con nosotros, vamos a conversar de los valores, de tantas cosas que se ha perdido, así que hoy no se puede perder porque le vamos a regalar un programón, señora. Pero no, el programa no tuvo el éxito que esperaban y Tula fue retirada del aire. Cansada de entregar su corazón inútilmente, Gisela Valcárcer dejó atrás a los modelitos, futbolistas y figuretis para tomar una relación seria con el gerente de televisión Javier Carmona. A mí Javier me pidió tres veces casarme, yo tengo tres aros de compromiso y el tercero pensé y dije, Dios mío, ¿no será ya un trauma mío? Tengo con esta persona tanto tiempo. ¿Cuántos años tenías conmigo? Señor, me miré al espejo y dije, Señor, Dios mío, es mi trauma. Salí y le dije, ya, sí, me quiero casar. Y así, después de cinco años, Gisela apostaba nuevamente por el amor con el popular Javicho. Ambos convivían en familia junto a sus hijos. Se creía entonces que la reina de la televisión había encontrado al amor de su vida, pero nunca imaginó que aquella mujer que llegó a ser portada de su revista viviera el segundo tiempo con su gerente. Yo me he enterado de la noticia a la hora del almuerzo cuando me han llamado y me han dicho, ella acaba de declarar, está embarazada. Y lo primero que dije es, sí, bien. ¿Hay decepción? No, no puedes sentir decepción por alguien a quien no has puesto en otro lugar. Y yo no tengo a... a la persona con la que me uní. Yo no lo he tenido en un lugar como para que se me caiga de un pedestal. Y conocí a este señor por primera vez. Bailamos toda la noche y hubo un clic, clic, clic. No quiero ni llorar porque es lo más lindo que me está pasando en la vida. Un 25 de octubre de 2007, las instalaciones de Frecuencia Latina eran testigos del coqueteo Caleta de Tula Rodríguez y Javier Carmona. Al ritmo de que levante la mano, la peludita y el gerente iban escribiendo las primeras líneas del capítulo más importante de su vida y a la vez el más mediático. El 25 de octubre... En la preventa del canal. En la preventa del canal donde estuviste. Yo estuve. ¿Y nunca antes habías conocido a Javier o lo habías visto en otras ocasiones profesionales? Claro, por un tema netamente laboral. Entonces, obviamente, sí lo he visto. Buenas tardes, buenas noches. Como el gerente. Siempre. ¿Y ya te gustaba un poquito? ¿Ya te había llamado la atención? ¿Algo le veías? Mira, la verdad, la verdad no. Lo cierto es que ese gusto traería sus frutos y en menos de cinco meses Tula haría este anuncio a nivel nacional. No me metí en ninguna relación. Como se lo dije la vez pasada, como lo vuelvo a decir ahora. Porque soy mujer y porque me quiero lo suficiente. Porque no estoy de acuerdo en las relaciones de tres. Cuando conocí a Javier, lo conocí solo. Lo conocí separado. Voy a ser mamá. Y soy la mujer más feliz del mundo. El viernes pasado no vine. Porque Javier se fue a Colombia, es cierto. Porque tenía que trabajar, se quedó lunes, martes, miércoles. Y yo llegué el jueves. Para conversar de lo nuestro. Para conversar con el padre de mi hijo. Para ver qué es lo que iba a pasar con mi hija. Estoy feliz. Y es la etapa más maravillosa. Por los poros se me sale la felicidad de que él sea el padre de mi hija. Porque sé que es un buen padre. La mayor sorpresa se la llevó la balcárcel. Que al igual que todas las ceñitos, se enteraban en el horario de la tarde sobre el clic y la nueva familia Carmona Rodríguez. Desde que más o menos se dijo, sí, esta cosa de mujer que dices, eso que están diciendo es verdad, ¿no? No sospechabas. Ah, yo lo di por verdad. Yo lo di por verdad. No me preguntes por qué, de dónde saqué que era una verdad. Algo te va indicando. Los rumores de una infidelidad por parte de Carmona saltaban a la luz y la ex vedette del Agustino se convertía en la manzana de la discordia que hasta hoy sigue trayendo cola. Estas enemigas públicas han chocado con el bobo ahí en el corazón y han entrelazado sus vidas sin saberlo. ¿Qué más le deparará el destino? Estaremos atentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!